¡Cosas que no sabías! Número 1. El siniestro corto de Mickey que fue censurado por Disney. Aunque Mickey siempre ha mostrado un lado bonachón e infantil, hubo un periodo en el que no lo fue tanto. Durante la década de los 30, Disney quiso emular o hacer parodia de las típicas películas de terror como Frankenstein. Así, en 1933, se estrenó El Doctor Loco, un corto que posteriormente Disney apartaría y dejaría en el olvido para siempre. La historia nos cuenta a Mickey despertándose cuando escucha a los ladridos de Pluto, quien ha sido raptado por un científico loco. Lo que sorprende de toda la historia es lo tenebroso y sádico de muchas de las imágenes, como esta en la que descuartiza la sombra de Pluto de forma muy gráfica. Además, su objetivo no era otro que extirpar la cabeza a Pluto para ponérsela a un pollo y crear un perro pollo. Sí, lo mejor para los niños pequeños. Número 2. La tortuga que salvó a su especie de la extinción. Diego es una tortuga gigante con más de 100 años y es famosa debido a su gran ayuda para la supervivencia de su especie en las islas Galápagos, ya que tuvo 800 hijos. Diego pesa unos 80 kilos, mide 90 centímetros de ancho y puede alcanzar una estatura de 1.5 metros si estira las piernas y el cuello. Hace 50 años solo quedaban 2 machos y 12 hembras. En esa época, Diego estaba en el Zoológico de San Diego en Estados Unidos, de donde obtuvo su nombre. Hasta que se lanzó una campaña internacional para reunir a los ejemplares de esta rara tortuga para ayudar a su reproducción y mantener viva a su especie. Número 3. Renos fluorescentes. El origen de una foto de un reno en mitad de una calle nevada por la noche con los cuernos luminosos logró viralizarse en Internet y ha conseguido extender informaciones falsas sobre el trato que estos animales reciben en Finlandia. En el mismo tuit se aseguraba que la fotografía pertenecía a una iniciativa del país eslavo para evitar accidentes cuando hay menos visibilidad echando pintura reflectante en el cuerno de los renos. Aunque se comprobó que la imagen era falsa, la realidad es que existen numerosos accidentes de tránsito relacionados a estos animales. Por esto, el país intentó esta iniciativa en 2014 y usó un spray reflectante que no se apreciaba a la vista pero brilla cuando recibe la luz de los faros del coche. A pesar de que la pintura no era dañina, no soportaba el clima y duraba muy poco tiempo. Número 4. Los stickers pegados a las frutas. Los stickers que vienen pegados a las frutas que sueles comprar en los supermercados son comestibles. Esto debido a una regla que dice que no puedes pegar nada tóxico a un alimento. Las que tienen contacto con frutas de cáscara suave son más fáciles de quitar para no lastimar la piel de la fruta. Cuando la etiqueta toca la parte comestible de la fruta, como es el caso de las manzanas o los duraznos, los materiales de las estampas cumplen con los parámetros de seguridad alimentaria. Pero eso no significa que estén destinados para el consumo humano. Número 5. La gallina es el ser vivo más cercano al tiranosaurio rex. En una investigación de la Universidad de Harvard, se comparó el esqueleto de un tiranosaurio rex, descubierto en 2003 en el norte de Estados Unidos de 68 millones de años de antigüedad. Con 21 especies de aves modernas y caimanes, la secuencia genética demostró que la gallina común y el avestruz comparten más rasgos genéticos con el tiranosaurus rex que los reptiles. El imponente tiranosaurio rex es uno de los dinosaurios más conocidos por la cultura popular en todo el mundo, y lo más probable es que haya estado cubierto de plumas en vez de piel escamosa como todos creemos. Número 6. El helado más peligroso del mundo. La heladería Owish en Reino Unido ha desafiado a su clientela y al mundo entero con su nueva creación. Este helado llamado Respiro del Diablo se ha vuelto viral en las redes sociales por ser el más peligroso del mundo. Si deseas probarlo, tienes que cumplir con dos requisitos indispensables, ser mayor de edad y firmar un permiso. Este curioso postre es ideal para los amantes del picante, ya que está saturado con más picante del que pueden soportar las papilas gustativas del ser humano promedio. El helado está hecho con tantos picantes que los trabajadores deben usar guantes para servirlo. Número 7. La reina Isabel II invitada en una boda. En el 2012, la reina Isabel II fue invitada de broma en una boda y realmente sí asistió. John y Francis Canning no esperaban que en realidad la reina Isabel fuera a su boda, pero cuando supieron que iba a estar en Manchester, Inglaterra, el día de sus nupcias, le enviaron la invitación de inmediato. Mientras que oficialmente el palacio de Buckingham declinó la oferta, la soberana decidió que iría a esa boda para darles una alegre sorpresa. Ahora los recién casados tienen el raro honor de contar con la reina y el duque en el álbum de fotografías de su boda. Número 8. El perro que ganó una medalla de guerra por hacer pis. En la Segunda Guerra Mundial, una perra llamada Juliana salvó la vida de muchas personas al orinar sobre una bomba lanzada por los nazis. Gracias a su pis, desactivó una bomba que entró a través del tejado en la casa donde vivía con su dueño, en la ciudad de Bristol, Inglaterra. La bomba incendiaria que atravesó el tejado de su hogar en abril de 1941 habría destruido todo de no ser por la oportuna necesidad de Juliana de hacer pis. Gracias a esta involuntaria pero heroica acción, al gran danés se le concedió una medalla que al principio solo se concede a caballos de guerra. Otro dato sorprendente es que tiempo después le fue concedida una segunda medalla por advertir a los clientes de la tienda de zapatos de su dueño de que había un incendio. Número 9. Uno de los animales más valientes, el burro. Los burros son animales muy valientes. Cuando se asustan no salen huyendo sino que rebuznan con fuerza. Un burro es el único animal de su tamaño que no retrocede si se encuentra con un león, razón por la cual en África se usan burros para proteger al ganado. Hasta los perros se asustan de los burros, pues son muy precisos en sus golpes. Número 10. El primer creador del motor de agua. Stanley Mayers fue un científico norteamericano que desarrolló, fabricó y patentó la primera fuente de energía real alternativa al petróleo. Y para ello solo utilizó agua del grifo, concretamente un motor capaz de hacer circular un vehículo con simple H2O como fuente de energía. Su teoría consistía en romper la molécula del agua a base de impulsos positivos de electricidad y reciclar el mismo agua que se inyectaba al motor. Stanley Mayers llegó a trabajar para la NASA y fue nombrado inventor en el año 1993. Sin embargo, falleció envenenado en un restaurante y en misteriosas circunstancias a los 57 años, un día antes de firmar un multimillonario contrato en el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Número 11. El padre de la informática. Alan Turing, considerado el padre de la informática, creó el primer ordenador que ayudó a acabar la Segunda Guerra Mundial, pero le quitaron este derecho porque era homosexual. Ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial al descifrar el inquebrantable Código Enigma de Alemania. A pesar de su gran logro e inteligencia, el sexo entre homosexuales fue ilegal en Reino Unido hasta 1967, por lo que la sociedad de ese entonces lo despreció y marginó. Turing se suicidó en 1954 con Cianuro, cuando tenía tan solo 41 años. Número 12. Los Pitbull eran considerados perros niñeras. Estos perros eran considerados como perros niñeros, ya que eran y son muy cariñosos con los niños. Sin embargo, después de que los metieron en las peleas callejeras, este hecho les dio mala fama. Eran las razas elegidas por las familias del 1800 y comienzos del 1900, no solo para jugar con los niños, sino que también para cuidarlos. Eran considerados unos perros amistosos, leales, estables y tolerantes. Las mismas características que algunos estudios recientes han dado a la raza, que lo consideran el segundo perro más tolerante después del Golden Retriever. ¿El secreto? Un hogar con amor, un estilo de vida activo y la educación adecuada. Número 13. Pez que camina. Entre ellas se encuentra el pez ángel de las cavernas, la única especie viva de pez que sabemos que camina sobre la Tierra, de una forma parecida como lo hacen los vertebrados de cuatro extremidades, como rectiles o anfibios. Esta capacidad fue descubierta en el año 2016, cuando los científicos observaron que el animal puede caminar con una marcha secuencial lateral gracias a su robusta cintura pélvica, de una forma parecida a la de una salamandra. Número 14. ¿Sabías que ningún detector de mentiras funciona realmente? Por más que se utilizan en algunos juicios, los resultados de los detectores de mentiras nunca han sido positivos, ya que las máquinas utilizadas no son efectivas en un porcentaje confiable. Y si la persona sabe cómo engañarlas, no es difícil hacerles creer que está diciendo la verdad. Numerosos estudios científicos realizados en los últimos años han señalado lo dudoso de su fiabilidad. Todo ello ha rebajado su utilidad a lo meramente orientativo. Número 15. El tiburón que pudo vivir más de 400 años. El tiburón de Groenlandia puede vivir hasta alrededor de 500 años, pero normalmente vive en 400 años. Alcanzan su madurez sexual hasta los 150 años y su carne es venenosa. Los tiburones de Groenlandia son unas bestias inmensas que pueden alcanzar una longitud de 6 metros de largo. Es difícil encontrarlos en su hábitat natural, ya que tienen un carácter cohibido y son especies tímidas y esquivas. Se mueven de forma lenta y crecen un solo centímetro al año. Y al usar el campo magnético del planeta para orientarse, gastan menos energía y eso ayuda a que la esperanza de vida sea mayor a la de otros animales. No te olvides de suscribirte y descubrir un montón de cosas nuevas. ¡Gracias!